Bienvenidos a este, su taller número 12 del curso de inglés virtual. Comencemos. Hoy trataremos acerca de las preposiciones de tiempo. Las preposiciones de tiempo se utilizan para indicar cuándo sucedió algo. Como vimos en la lección anterior, las tres preposiciones más comunes son in, at y on. Pueden ser utilizadas como preposiciones de lugar o preposiciones de tiempo. A continuación, se presentan otras preposiciones comunes de tiempo. La primera que veremos será before. Su significado es antes o antes de. Su uso. Se coloca detrás de verbos y nombres o sustantivos. Ahora veremos algunos ejemplos. El primer ejemplo que encontramos es, call me before one. Llámame antes de la una. Y they arrived before me. Llegaron antes que yo. Aquí vemos el before usado. Lo resaltamos. Lo mismo acá before. Ahora veremos after. Su significado es después. Después de. Tras. Su uso. Se coloca detrás de verbos y nombres o sustantivos. Los ejemplos que veremos son los siguientes. First. El primero. We will see you after the movie. Te veremos después de la película. Veremos que aquí está la preposición. Y. I arrived after them. Llegué después de ellos. Veremos acá la preposición. After. La siguiente preposición es during. Su significado es durante. Su uso. Puede ir seguido de verbos y nombres o sustantivos. Los ejemplos que veremos son los siguientes. Primero. Don't talk during the movie. During. No hables durante la película. I don't like to watch television during the day. No me gusta ver televisión durante el día. Acá tenemos durante. During. Ahora veremos la preposición for. Su significado es durante o por. Su uso. Se coloca detrás de verbos y nombres o sustantivos. For se usa para expresar un periodo de tiempo. Ya sean días, horas, meses o años. Los ejemplos que veremos son los siguientes. El primero. The first one. I lived in England for three years. Viví en Inglaterra durante tres años. Lo tenemos acá. For. He studied for the exam for one week. Estudió para el examen durante una semana. Aquí lo tenemos dos veces. Studied for the exam for one week. Estudió para el examen durante. No. Gracias por ver el video.